Bueno, ahora estamos aquí en Wintro, Riviera, ¿verdad? Miren que la gente está disfrutando ahora en este día de sol, playa y mar. Pero lo mejor es que están guardando la distancia. Si ustedes se fijan, ¿verdad? No sé si puedan ver bien, pero la gente está guardando su distancia, que eso es muy importante ahora en estos momentos del coronavirus, ¿verdad? Están disfrutando de lo bonito que está hoy el día y que pueden salir también con sus familias, ¿verdad? A darse ese chapuzón. Está muy bonito, ¿verdad? La gente, pues, está cada quien en ese grupito familiar. Qué hermoso y qué maravilloso que estén con sus familias, ¿verdad? Miren qué bonita esta playa, súper grande, ¿verdad? La playa de Wintro. Y está muy bonita para bañarse, para refrescarse, ¿verdad? Son las primeras salidas que se están haciendo, pero siempre guardando la verdadera distanciamiento social, ¿verdad? Aparte de eso, pues, cargar su mascarilla para las personas que andan caminando, ¿verdad? Sobre la playa. Toda la gente, pues, ha salido en este día a disfrutar, ¿verdad? Grandemente de esta tarde hermosa que Dios nos ha regalado. Este lugar es muy bonito, muy tranquilo. Miren, está muy bonita la playa. También la ciudad es bastante limpia. No se mira basura, ¿verdad? Sí, aquí en las aceras donde pasan, ¿verdad? Las personas. Está muy cuidado, muy cuidado. Y eso es muy importante. Están dándose su baño de sol en esta tarde maravillosa. Está muy bonita. Como decimos, para andar, ¿verdad? Caminando, para estar dándose ese baño de sol que ya lo necesitábamos, porque solamente encerrado, pues, es una tristeza. Pero también, si es por nuestro bien, tenemos que hacerlo. Así es que no importa el tiempo que pasemos encerrados, ¿verdad? Siempre y cuando, pues, estemos sanos, que eso es lo más importante, la salud. Hoy, la marea está baja, está bien bajo el mar. Está bastante vacío y, pues, la gente ha aprovechado de venir, ¿verdad? A bañarse. Andan también volando sus piscuchas. Así les decimos en El Salvador, no sé cómo les digan acá, ¿verdad? Pero es bonito ver que también la gente está divirtiéndose, que se está relajando. Pues, ha habido tanto estrés por causa de esa pandemia, ¿verdad? Por este encerramiento que hay, que todavía no podemos disfrutar, como dicen, no podemos estar con nuestros amigos, con la familia, ¿verdad? Si está cerca. Miren qué bonita la piscucha. No sé si la ven. Pero es bonito mantenerse con esa alegría, ¿verdad? Estar siempre disfrutando con la familia. Es bonito ver la playa. Saben, el encerramiento puede ayudar mucho cuando, por ejemplo, nosotros tomamos algo importante que hacer. Hay muchos que, en ese tiempo de cuarentena, ha venido la conversión de ellos. Dios, ha venido una entrega a Dios, el que creó el cielo, la tierra, el mar, el que te creó a ti. El viento, las olas, qué maravilloso. Qué maravilloso es Dios, porque Él nos da todo. La dicha de poder ver esta inmensidad de esta playa, mis hermanos. Lástima que aquí donde estoy no se ve muy bien. Pero, todo eso azulito que ustedes pueden ver al fondo, es el mar, es la playa. Es donde mucha gente ha venido a disfrutar. Como decimos, a dejar sus penas. Que con pan son buenas, decimos nosotros en nuestro país. Ay, qué hermosa esa, esa piscucha. Es como una mariposa. Y anda volando en el aire. Cuéntenme cómo se sienten, cómo han estado. Ya oraron. Recuerden que todos los días hay que darle gracias a Dios por un día más de vida. Hay que darle gracias al Señor por todas las bendiciones que Él nos regala, mis hermanos. Porque son muchas, desde el hecho que nosotros podemos abrir nuestros ojos y decir, Gracias Dios, estoy viva, estoy vivo. Mis familias están bien, mis hijos están bien. Tenemos que ser agradecidos con el Padre que está en los cielos. Tenemos que darle gracias al Señor por esa maravilla, por estar, poder contemplar en este momento. El mar en este momento está muy pasivo. Sabemos que tenemos que respetar al mar. No tenemos que meternos muy adentro, porque es peligroso, ¿verdad? A no ser que tú seas un buen nadador o una buena nadadora, puedes hacerlo, ¿verdad? Pero qué maravilloso es ver todo lo que el Señor nos da. Todas las maravillas que Él hace. Mira, ya se va a meter. Ya se va a meter Él. Así que, mis hermanos, pues, aquí les dejo esto. Un poquito de entretenimiento, un poquito de diversión sana. En donde estamos contemplando la playa de Wintrop, aquí en Riviera, Massachusetts. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Que el Señor me los bendiga. Y disfruten de este momento. Nos vemos en otro video que posteriormente vamos a estar haciendo. Ustedes saben que queremos que el canal de Elisa Santos, mi canal, ¿verdad? Es canal para la obra de Dios. Pueda tener esos mil suscriptores. Si tú ves este video, suscríbete. Ayúdanos. Ayúdanos para nosotros promover la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio, ¿verdad? El día. Promover la coronilla en la Divina Misericordia. Estamos también haciendo el Santo Rosario en nuestra Madre Santísima. Así que, con tu ayuda, nosotros lo vamos a lograr. Y recuerda que si llegamos a los mil suscriptores, vamos a estar hablando cómo obtener la residencia por medio del matrimonio. El tiempo de duración. Si te interesa, dale like, suscríbete y toca la campanita. Que el Señor te bendiga grandemente. Amén.